A Plague Tale Requiem es la secuela de A Plague Tale Innocence, un juego que en 2019 nos sorprendía a muchos y que ahora va a recibir una segunda entrega de la que os vamos a hablar en este vídeo. Este A Plague Tale Requiem es exactamente la secuela que esperabais. Continuista al máximo, se aleja de todas las novedades obligatorias de la industria. Nada de cartas, nada de mundo abierto, nada de ganchos, nada de kilómetros de campo vacío… Seguimos con escenarios lineales, combinados con áreas más abiertas generalmente diseñadas para la infiltración y el enfrentamiento contra los enemigos y personajes con habilidades muy limitadas que nos animarán a priorizar evitar el combate. Esto no quiere decir que no haya cambios o mejoras jugables. Por una parte Amicia, la protagonista, puede usar la alquimia para manipular el fuego y otras sustancias y usar una ballesta para lanzar flechas a distancia, que podemos combinar con la alquimia y usar tanto para atacar enemigos como para ciertos puzzles. La principal novedad que hemos encontrado tras probarlo durante unas horas para haceros este vídeo impresiones, y ojo porque aquí pueden venir spoilers así que quizás querráis saltar el vídeo unos segundos hacia adelante, es que Hugo ahora puede sentir a los enemigos, mostrando su ubicación en pantalla a través de las paredes o controlar a las hordas de ratas. Esto supone un elemento que cambia por completo cómo nos enfrentamos a la infiltración, ya que ahora podemos acabar con los enemigos o al menos asustarlos desde las sombras. Así, siempre y cuando estén disponibles, podemos usarlas para matar enemigos, despejando el camino y facilitando la infiltración. Esto obviamente también tiene una parte negativa, si alertamos a los enemigos, comenzarán a buscarnos y muchos de ellos lo harán con antorchas, convirtiéndose en rivales invencibles, ya que como sabéis, la luz es la principal debilidad de estos rodedores. Aparte, habrá enemigos que independientemente de que nos detecten o no, patrullarán con antorchas o estarán en zonas iluminadas, por lo que no parece que vaya a ser posible usar las ratas para limpiar los escenarios y romper la infiltración de esta secuela. Además, hemos tenido que usar las ratas para solucionar puzzles muy sencillos que, al menos, aportaban variedad al desarrollo del juego. Como comentábamos, Amicia tiene nuevas herramientas a su disposición ahora que afectan tanto al combate como a la exploración. Por ejemplo, podemos usar la alquimia para lanzar objetos que atraen a las ratas, abriendo los caminos en zonas donde el fuego no es suficiente. Podemos contrarrestar ataques rivales y, si tenemos un cuchillo en nuestro inventario, usarlo para acabar con un enemigo. Esto va abriendo nuevas opciones en unas secuencias de infiltración que prometen ser más intensas que en la primera parte, aunque los dos capítulos que hemos podido jugar, el 6 y el 7, todavía introducen muchos tutoriales y nos hemos quedado con ganas de ver hasta qué punto tenemos libertad para resolver situaciones y puzzles sin que el juego nos lleve un poco de la mano. En estas casi tres horas que hemos echado probando esta versión en desarrollo, esa libertad para experimentar y equivocarnos ha sido lo que más hemos echado de menos. Así que, si la versión final nos deja más sueltos una vez se quiten los tutoriales encima, va a ser mucho más divertido experimentar con las nuevas posibilidades de esta secuela. Pasando al apartado técnico, parece que, después de dos años, los juegos exclusivos para la no tan nueva generación empiezan a llegar. A Playtel Requiem es uno de ellos y se ve increíble, al menos en PC, donde lo hemos probado. No creemos que haga nada imposible en las consolas antiguas a nivel de diseño, pero visualmente nos ofrece un salto más que notable en comparación con su predecesor, que ya se veía de escándalo. Desde las expresiones faciales a las animaciones, pasando por la riqueza, la escala y la complejidad de los escenarios, a Playtel Requiem es un título que sorprende en lo gráfico, algo que tiene más mérito todavía por ser una producción mediana sin el presupuesto de los grandes títulos. De hecho, hemos pasado bastante tiempo en el modo foto disfrutando del detalle y el mimo que hay detrás de cada personaje y cada nivel, aunque, por desgracia, no podemos compartir nuestras propias pantallas con vosotros todavía. Y de hecho, para ser sinceros como siempre con vosotros, lo que estáis viendo ahora es un gameplay que ha grabado la propia compañía, aunque como decimos, nosotros lo hemos probado con un PC con una RTX 2070 Super y un procesador Ryzen 7 3700X con 32 que lleváis de run y se ve de auténtico escándalo. Para ir terminando el vídeo, a Playtel Requiem parece que será lo que esperábamos del juego, una secuela sin sorpresas y sin grandes cambios que coge la fórmula de su predecesor y la expande con nuevas ideas y mecánicas, manteniéndose fiel a sus raíces. Dejar al lanzamiento final, queremos ver qué sensaciones nos dejan los enfrentamientos, cuánta libertad tenemos para resolver encuentros y puzzles y cómo se aprovechan todas estas novedades. Aún así, nos encanta ver cómo un fórmula tan clásica, ya prácticamente abandonada, es capaz de llegar al mercado generando mucho interés y además con grandes valores de producción, en una época en la que las editoras se obsesionan con el juego como servicio interminable. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. No te preocupes, sweetheart. Es sucede tú. ¿Qué quieres? Tu barco. Tenemos que ir a Lacuna, no preguntas preguntas. Ya estamos terminados, Arno.